Junto al mar Caribe, a orillas del río Magdalena, se encuentra Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Una biodiversidad que, reconocida por su carnaval y su cultura, mira hacia el futuro y ahora le apuesta a convertirse en una ciudad bilingüe. Esta nueva visión busca proyectar a Barranquilla como el sueño suramericano, transformándola en una ciudad sostenible y de oportunidades. Este sueño se materializa con el programa Soy Bilingüe, la estrategia que formará a los niños y jóvenes barranquilleros como ciudadanos globales. El programa inició en el año 2020 con el objetivo de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en docentes y estudiantes de las escuelas distritales de la ciudad. Estas son algunas de las acciones para lograrlo. Impactar a más de 900 maestros y directivos por medio de la formación en el idioma inglés y comunidades de innovación pedagógica que permita adelantar un proceso de transformación educativa. Formar a 40,000 estudiantes de transición a tercer grado, desarrollando competencias comunicativas en inglés desde los más pequeños. Lograr la conexión con aulas extranjeras para fomentar los intercambios culturales y académicos que generen espacios de práctica en inglés. Entregar 920 becas para que estudiantes de noveno y décimo grado aprendan inglés de la mano del Consejo Británico. Proporcionar las herramientas e insumos necesarios para el aprendizaje por medio de la Biblioteca Básica Bilingüe, con más de 80,000 recursos didácticos entregados a todos los colegios oficiales de la ciudad. El inglés conecta Barranquilla con el mundo. Por eso, no importa dónde naciste ni cómo te llames, también tendrás la oportunidad de perseguir tus sueños. Barranquilla, ciudad de oportunidades, ciudad bilingüe. Barranquilla, ciudad de municipio. Gracias por ver el video.